oye me saludito saludito mis hijos este stone goyo quien les habla señoras y señores tremendo bochinche y señores que se ha formado anoche en un live de anuel doble a donde confirma señores mucha gente tener los dedos cruzados para que esto pasara señores y señores anuel doble a confirmado que se divorcia de jailing la más viral señoras y señores así mismo como usted lo escucha de su vez que aquí le gusta como chinche oye menos que de aquí bueno ciertamente ahora todos los programas van a estar hablando de esto por una semana señores la razón por la cual se divorcian de su boquita de comer no es que aquel dijo que aquel es crincho que aquel histórico aquel que fulano no señores de la propia boca de anuel doble a se confirma este divorcio vamos rápidamente a lo que vinimos señores porque esto es tan temprano dale para allá don goyo es un viejo hablador que nadie controla te saca los trapos al sol te daré o asesina que no te perdona don goyo es un viejo hablador sepan que es medio bochinche te saca los trapos al sol me eres condenado pero no es pa que te goyo vamos de que vinimos digo yo ay 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 espérate espérate que paso don goyo no seas condenado chicos hasta ya no 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 lo siento mucho hasta ya que esto acaba de comenzar el bochinche señores y señores yo creo que este 2023 señoras y señores con tanto con la tiradera de Shakira que no le no le sorprenda que allí llegue Yailín a hacer una tiradera anuela ya en el bizarrado el bizarrado debe estar ahora mismo señores y señores el bizarrado el condenado debe estar llamando a Yailín nada más viral mire condenado déjela que ella está preñada déjela quieta para que le haga una tiradera anuel señores y señores esto toma a muchas personas por sorpresa usted sabe que en estos precisos momentos pues anual anuel se encuentra señores y señores en un litigio legal con su ex manejador eh Fabián Eli en donde ya usted sabe que que Fabián Eli lo demanda verdad que estuvimos hablando ayer sobre eso Fabián Eli pues lo demandó por verdad este incumplimiento de contrato porque lo votaron eh su contrato era hasta el 2026 eh y entonces pues anuel hace una contrademanda diciendo bueno te votamos porque eres un pillo entonces en el en esta semana verdad pues Fabián Eli contesta cada una de esas cosas y una de ellas que vaya usted a saber señores si eso tiene que ver con este divorcio eh Fabián Eli dejó claro que hubieron muchos gastos verdad que eran para Yailín la más viral incluyendo señores escúcheme bien 400 mil dólares mensuales 400 mil dólares mensuales así como usted lo escucha era todo cuidado personal ya sea el pelo las uñas masajes vaya usted a saber si no sabrá Dios en esos 400 mil tiene que haber señores y señores escúcheme bien tiene que haber la cirugía tiene que estar la cirugía y lo que se hace previo a la cirugía y lo que se hace después de la cirugía porque señores eso es un gasto exorbitante usted sabe que Yailín y Anuel están casados así que aquí lo que vea es un divorcio hay que ver cuáles fueron los verdad los detalles de ese divorcio de por ejemplo usted sabe que Dayanara eh eh Mar Anthony y Nadia mire que Dayanara Mar Anthony y Nadia Ferreira llegaron unos acuerdos creo que son 25 mil dólares que se le va a tener que dar a ella si se divorció eh pues no sé cuál sea el acuerdo de Anuel y Yailín cuánto dinero se le va a dar a ella porque ya ya Anuel debe ¿verdad? y su equipo de trabajo deben estar ready tenían que estar preparados para este eh momento pero señores y señores tuvo algo que ver los 400 mil dólares y que se y que casualmente se hayan dejado o ya estaban dejados de antemano eso señores y señores la verdad que tú eres aquí un bochinchero papi no pero óyeme vamos a ver los videos señores y señores yo no sé señores esta relación yo creo que si no si no mal no recuerdo eh comenzó a finales del dos mil eh veintiuno creo que ¿verdad? Anuel estuvo grabando en República Dominicana un video creo que con Rochi RD y creo que allá conoce a Yailín y quedó enchulado y luego la presentó oficialmente en enero dos mil veintidós así que estamos hablando de que se cumple un año exactamente de que por lo menos por lo menos se anunciara ¿verdad? este romance así que duró señores lo que dura ya usted sabe un mal amor un año nada más señores lo que dura esta relación y termina con este Yailín embarazada señores ellos se casan en en verano casados casados unos seis siete meses no más de eso eh y ella está embarazada de carle ella a la niña que va que Anuel dice que responsablemente se va a hacer cargo de ella entonces ¿qué pasa con este live de Anuel? que se los voy a enseñar en estos precisos momentos escúcheme bien que hay tres cosas que suceden eh en este live que hace Anuel número uno eh le le tira señores y le contesto esa vez que eh eh Arcángel mencionó a Anuel en su concierto fue una pullita pero fue un comentario que hizo Anuel hace unos años de que el de que Anuel decía sigan ustedes con el reggaetoncito con el baile eso que nosotros nos vamos a quedar con todo con el trap y dice Arcángel nosotros te influenciamos eso fue en el primer concierto en el Choliceo la serie de conciertos que está haciendo Arcángel en el Coliseo ¿qué tiene que decir Anuel sobre eso? muéstrame ahí el video antes de pasar entonces a las declaraciones sobre el divorcio lo tienes por ahí el video ese mismo dámele ahí pausa y dámele audio señores aquí Anuel le contesta Arcángel señores esto ya no es rumores dijo aquel dijo no no esto lo dice Anuel de su boca de comer dale ahí dale ahí play 30 años de carrera supone que tenga una experiencia cabrona y el primer día del concierto que es que es el que hace que hablen de todos los demás como el primer día de una el primer concierto de una gira ese te vende la gira entera esa es la noticia más grande que va a salir me tiras cabrón en vez de hacer algo bien lindo para el brother tú lo que está en un viaje cabrón en verdad te lo juro y defendiéndolo indefendible no sabes nada de lo que ha pasado de lo que está pasando no sabes nada loco no sabes nada y está hablando disparate como si tú fuese yo no sé quién carajo tú eres el arcángel el legendario en la música cabrón tú me inspiraste no me joda claro cabrón si fuiste un fenómeno estúpido claro que me inspiraste cabrón a todo el mundo inspiraste a Barboni a mí a todo el mundo al pequeño salta monte tuyo lo inspiraste brother a Barboni lo inspiraste claro que sí lo acabemos lo entendemos ya brother en el que seguir repitiéndolo a mí también mirate fuiste leyenda pero como artista brother entiende y usted lo sabe eres un presentado no se ha presentado que vas a quedar mal por presentado brother en verdad señores señores esas son las expresiones de señores anuelas y él estaba virado virado busquen ese live señores busquen ese live que hay bochinche pero señores demasiado de bochinche ahí en ese en ese live él comenta varias cositas verdad que me parecieron curiosas de ese de esa declaración que hizo contra arcángel número uno le dice arcángel que no sea zángano y que en vez de hablar sobre su hermano justin le le tiró decidió tirarle a no en su primer concierto está diciendo que está como cogiendo sonido con anuel número dos le llama a dice que le su inspiración pues claro y le di y le llama le hace una pequeña tirada también a baboni donde le dice tu pequeño saltamonte le dice a que cosa que el estudiante el aprendiz de arcángel es baboni ellos mismos lo han dicho creo que en algún momento del vídeo no está aquí pero creo que en algún momento del vídeo le llama la mantequilla en vez de decirle a no el arcángel sabe que le dicen la maravilla creo que le dice que le puso nuevo apodo ahora es la mantequilla porque está llorando y llorando sobre eso así que señores anuel de verdad que ayer estaba yo no sé que se habrá metido anuel verdad para hacer ese la y yo creo que se tuvo que haber metido algo porque estaba disparando señoras y señores como si tú estabas ahí tú me viste bueno condenado yo no estaba bueno yo no estaba allí yo no estaba allí está bien pero yo lo vi en el aire lo vi como raro anuel no sé vamos a seguir señores y señores con lo que tuvo que decir anuel ok vamos a pasar en esto eso fue arcángel ok ponme ese vídeo y dámele pausa para explicar entonces qué pasa que en este este live dura cuatro minutos la por lo menos este parte del live él va a empezar hablando por si se me pierde usted usted se acuerda de melisa vallecillos sabe quién es a no a pues esa es la colombiana que vive en hilton que dice que tiene la la primera hija en efecto de anuel anuel tiene su hijo pablito con astrid que su primera pareja y luego pues tuvo un romance tuvo una aventura una vestida de drake y ahí la preñó pues él va a hablar específicamente de esa mujer ahora mismo señores anuel las tiene todas en ese live y luego entonces al final habla de jaylin y escuche cuando él habla de jaylin ya habla de jaylin en pasado lo que confirma señores y señores que no hay vuelta atrás esto se acabó dámele dámele play antes que se me olvide también habla sobre la muchachita esta saben cuál es la chernet que soy la colombiana se acuerdan que estaba y que y que se las pegó recientemente se me olvida ahora mismo hasta el nombre de esa condena que ya hacía fotomontaje todo el mundo la acusaba de que hacía fotomontaje pues mire al parecer si es cierto y es tremenda embustería no es la de miente dale ahí pues escuche bien la fama mía porque usted a mí ni me conoce usted no usted a mí no me conoce entiende lo que te digo usted a mí no me conoce es increíble que pasó todo esto así y en las noticias lloviendo y ocho meses con jaylin en las noticias sabiendo que yo llevo ocho meses de relación con esa muchacha y que mira que lo que era que yo he llevado ocho relaciones a 88 meses saludables de una relación saludable con ella y que viajando para justos viniendo para acá y que mire la linda di que verdad y que en el momento que ella me dice que está embarazada y yo digo a diablo fondo arranca para el carajo como si pero usted no creen que si yo tuviese una mujer que usted ha visto en el mundo como yo me comporto a ver lo que te digo como fico un caro le entiende lo que te digo como he sido con jardín ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses que es mi doña y entiende y ahí de la nada que sea mi novia diga y que viva conmigo y todo y que yo conozca a su familia y estoy que de la amiga y preña y que yo arranca para el carajo boom y vete para el carajo no voy a saber de ti más nunca como si yo fuese un demonio así bien loco de tal y yo soy un bandido a la calle una cosa te cae con la otra de ellos yo soy criado de una buena familia tengo un buen corazón te valores yo no soy ningún loco entiende lo que te digo y es bien fácil porque todo el mundo claro que si todo el mundo quiero un hijo de doble a no me joda claro que sí si tiene dinero quien no va a querer que de que yo que entiende lo que te que no han visto como yo trato como yo soy y usted cuando yo me enamoro yo me enamoro verdad y ya y se la madre de mi hija entiendo lo que te digo mira no estoy con ella pero la madre mía dijeron 70 mil cosas del primer momento que pasó que la pisotearon y dieron 100 mil asquerosidad y porquerías de todo que dame la pausa y señores ya usted ve lo que deja saber anuel vela en ese en ese vídeo donde él dice ya está hablando en ya el inde pasado y dejó saber claro que no tuvo nada con la colombiana que estuvo con ella de cuatro a cinco horas metió mano y la prendió lamentablemente pero respondió como padre eso hay que aplaudirse lo anuel y eso está chévere y la forma en que ahora se está expresando de yalin también está chévere vamos hay que decir las dos cosas dámela y dámela y play vamos a seguir porque ahora entonces deja saber claro que dejó de yalin y tengo otro vídeo también donde lo confirma ya sin lugar a dudas me le plan y de todo tratando de joderla de dañarle el nombre y a mí sin con él me tuvo nada de lo que dijeron yo con la conocida ella entiende y la conocía y mi relación era directo con ella y lo que ella como ella fuera conmigo desde ese momento entiende a la gente está loca para el carajo y se inventan entonces las noticias para hacer sonido es increíble que hay muchos medios que hacen eso para buscar sonido y lo más igual a gran puta es que con el tiempo se atreven a comunicarse con mi equipo de trabajo pidiendo unas cabronas entrevistas conmigo para ver si yo doy la puta entrevista y son tan fresco que me que mandan a decir no tenemos una entrevista de la fulana aquí si no nos da la entrevista la vamos a tirar como que de carajo ustedes están hablando tiran lo que ustedes quieran yo tengo un carajo que esconder hermano si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a ser mi hija va a vivir como una reina porque el gol de la plata pero si tú te crees que tú vas a montar una película bien cabrona para hacerte famosa o te crees que para el plan era sacarme millones con cojones que te está hecho tanto estar que será el plan obviamente está chocaste contra la pared tú mismo porque este ese tiro te salió por la culata entiende sabe lo que te digo eso es un disparate la que va a ser millonaria claro que si va a ser la niña claro que si cualquier hijo mío va a ser millonario porque porque yo trabajo para mis hijos a los de mi familia pero a mí nadie va a ser que no me conoce como si yo fue su cabrón yo soy una cabrona de h un banco algo así es la gente está loca que ni me conocen y de la nada se desaparecen después de cinco horas y se desaparecen y se aparecen con ese revolución así de la nada uno teniendo hasta una pareja como si como si uno fuese un jodio loco de por ahí como que normal yo me hago responsable entiende porque a mí nadie me manda a estar por ahí de bellaco entiende que yo soy un hombre y yo si no yo soy un hombre y yo soy un hombre y soy responsable con mi familia y con la y con mi responsabilidad es la cabrona realidad nadie me manda de esto no era por eso con eso atacaban a él y con cojones por eso les digo apoyen la red entiende ahora mismo la atacaban con cojones que carajo tenía la culpa todas esas cosas entiendo lo que te digo y esa muchachita una ella tiene que ser en sus 19 años para 20 entiendo ahora nuevamente ella eso le hizo mucho daño a esa niña trabaja con cojones a muchachita trabaja con cojones va a ser madre ahora luchadora sola desde pequeña o se adora con su familia apoya entiendo lo que te digo ay 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 las cosas son como son entender un tratado de dañar el nombre en todas las noticias se han inventado de todo aquí estoy poniendo todo claro para que sigan inventando se pusieron como si ya mira cabrón bastanza como dos más di que di que aguantaron hija mía o hijo mío supuestamente también eran fe y lo más que aunque salen en la policía de nombres grandes ustedes saben lo mismo que hablo que no lo pueden mencionar lo mismo dice dame la pausa y esas son las premios en las expresiones señores de anuel doble a que señores no se quería callar y eso era hablar yo no sé hace tiempo yo no escucho a anuel hablando déjeme saber los comentarios usted es fanático de anuel yo hago esto con respeto siempre yo me vacilo anuel de toda la cosa pero yo tengo mi respeto y él ha dicho cosas ahí que son válidas son de hombre y es de hombre también reconocerlo así que yo también se lo aplaudo pero déjeme saber si está en droga el condenado déjeme saber porque se ve como raro se escucha como raro y está hablando tiene un fili ahí en la mano que no sabe no se sabe que si digo si es un fili tiene algo en la mano que no suelta y no está prendido si es un fili está más apagado que olvídese ya usted sabe pero qué pasa ahí con con anuel verdad si está bien o no déjeme saber los comentarios porque de verdad que hace tiempo no lo escucho y pudiese estar yo equivocado vamos dale para allá ok ahora vamos a ver el próximo vídeo aquí donde tranquilamente deja saber que en efecto se acabó lo de ya link ya lo había dicho la esto está como va como en retros van como de atrás para adelante verdad dame de play escuche bien y juzguen usted las palabras de una persona donde confirma el divorcio y la separación con ya y la más viral de la playa en nombre de jesús y nace saludable gracias a dios estoy esperando a la gente tú sabes súper feliz y la mamá ya no estamos juntos pues cosas de la vida viste triste que está embarazada entiende y podemos estar juntos tenemos de una familia donde el mismo techo pero por cosas de la vida no estamos juntos entiendes no vamos a dar que si se nos va a estar hablando y que haciendo un circo hablando de por qué sí por qué no entiendo lo que te digo en la república dominicana apoyen a ya y saben saber lo que te diga apoyen la guipaputa ya está trabajando un cojón en su música sabe lo que te digo y antes el cambio que dios entiende si el segundo sentido de vida entiende y se dedica a eso que ustedes saben cómo se va a comer el mundo y si estamos esperando como quiera catar ellas a la nena de papi ustedes saben estamos esperando la gente gracias a dios y la fama pues ahí es el eso son las expresiones señores señores de anuel doble a él deja saber este ha sigan apoyando a jaylin no dejen de apoyarla ya no estamos juntos triste que ella está embarazada verdad ella tiene una vida de antes sólo que deja saber él tenía un estilo de vida antes y ahora tiene otro a fuerza de ya usted sabe 400 mil dólares al mes nada en contra de jaylin nunca tuve nada en contra de jaylin y siempre le decía lo mejor mucha gente estaba diciendo que ella estaba ahí verdad por el billete y toda la cuestión pues miren ya la ya lo tiene el billete porque ya tiene su vida eso es hasta de aquí a 21 años ella va a tener seguir recibiendo dinero cuánto será la pensión un montón de chavos señores y señores y va a seguir subiendo porque anuel sigue siendo verdad una figura importante dentro de la música urbana obviamente siempre a la sombra tal vez de bass bonnie porque siempre la gente mencionaba bonnie pero señores anuel también tiene sus fanáticos y hace muchísimo muchísimo dinero en la música y los que saben de música también lo consideran como uno de los mejores pero señores nos toma muy por sorpresa habrá que ver nuevamente si esto no anuel no lo mencionó me imagino que porque están en los tribunales pero tendrá algo que ver verdad la demanda la contrademanda la contestación de fravián y todos esos gastos exorbitantes se habrá dado cuenta anuel que jaylin es verdad en efecto le estaba robando o algo así habría que ver señores vamos a esperar las razones del divorcio a ver qué qué es lo que dicen y qué es lo que tiene que decir también jaylin de más viral a menos que hay un acuerdo verdad de confidencialidad en sus redes sociales viendo aquí las redes sociales de anuel hace mucho tiempo nos sube algo con con jaylin pudiese yo decir que la última cosa que él subió de jaylin fue hace unas cinco semanas así que pudiese ser esto compromiso de promoción lo que sea pero hace unas cinco semanas fue un vídeo de promoción no estaba ni él con ella él con ella wow podría decirle que hace hace creo que varios uno tal vez un mes o más que no sube nada con jaylin y jaylin en su instagram que obviamente ya borró toda la foto y comenzó a postear lo último que tiene de anuel eso cuando revelaron que iba a ser una niña eso fue hace unas 11 semanas dos meses y pico así que señores confirmado triste y lamentable verdad para tanto para jaylin que estaba embarazada un momento bien complicado para cualquier mujer que esté embarazada verdad perder a su pareja entrar en un momento de sufrimiento y ahora la prensa la va a acechar y toda la cuestión habrá que ver verdad si ella en efecto está enamorada de anuel así eso va a depender del sufrimiento o no pero ahora la prensa la va a acechar y toda la cuestión así que pues es triste verdad para toda mujer en ese en este estado que ya se supone que esté dando a luz ya en marzo habían anunciado que tendría esa niña así que vamos a ver le decíamos lo mejor verdad ambos ya usted sabe anuel con su vida como él la lleva pero dice que se va a hacer cargo de la niña así que eso también pues hay que aplaudírselo anuel así que señores y señores eso es lo que trae el barco en este programa de señores tremendo bochinche tempranito para todos ustedes oye me siga me sigue en todas las redes sociales dongo yo te ve desde entonces de facebook que me está viendo ahora mismo oye me instagram y hasta tiktok condenado y también pues ya usted sabe de le like a este contenido aquí en youtube suscríbase a mis dos canales dongo yo y dongo yo te ve mira llévatelo cuando voy a ver qué es lo que está pasando no sea ya el en no sé qué es lo que está pasando no sea ya el enero y yo me sigo debí decir que se va a hacer lo que está pasando no sea ya el enero pero no es para que te no voy a ver qué venimos y